partidos, o es la poca paciencia de lo mal que se jugaba, que ahora se sumó que en lugar de mejorar, empeoró la cuestión. Por lo menos en los últimos dos partidos. Veníamos de una situación la última vez que hablamos acá con Fab de lo que había pasado con la Supercopa. Evidentemente eso no fue parámetro porque Boca ante la Supercopa no estaba bien y ahora no ha jugado bien. Bueno, Fab, te escucho primero a vos y después a los compañeros. Bien, bueno, coincido con la mirada de que Boca no juega bien, eso como primera medida. Yo haciendo un pequeño análisis de los últimos tiempos, yo creo que por un lado hace tiempo que Boca no juega del todo bien, pero sí era un equipo con solidez defensiva y con confianza. Aún sin jugar bien, Boca parecía que en cualquier momento te ganaba el partido y te lo ganaba. Boca fue campeón así. ¿Por individualidades? No sé exactamente, pero sí, ponele. Pero sí con una convicción y con una confianza en los jugadores que hoy no tiene. Bueno, Rossi fue figura del campeón. Eso significa, eso quiere decir algo. Y lo que pasa con Romero que también viene siendo figura. Y bueno, ayer lo de Instituto sorprendió realmente. Sí, ayer yo creo que fue el primer gol, digamos, el tercer gol creo que es el primer gol que le hacen a Romero que le veo responsabilidad a él. Sí, el tercero sí. Pero yo insisto con esta idea de que estoy viendo un equipo sin confianza. En muchos jugadores le veo escasa convicción, sobre todo en los del medio campo. Creo que hay una carencia individual clarísima de Paul Fernández. Es un jugador que me gusta, pero lo veo muy por debajo de su nivel y algo que me molesta mucho es un jugador que se esconde para recibir la pelota. ¿Y quién es? ¿Él? ¿Él? Sí, te lo vi en varios partidos. Acá lo que está en debate también que sobrevoló en la jornada de hoy es Ibarra, la mano del técnico y cómo se podría observar que evidentemente Ibarra mejora a estos jugadores o no. En este punto pregunto, ¿no se ve la mano de Ibarra? ¿No hay algo? Ibarra no puede, no sabe, no le sale, porque es algo medio constante. Hay que decir que cuando se pelean con Bataglia, Bataglia venía mucho mejor que este nivel del Boca de Ibarra y más allá de las situaciones de que muchas veces Boca de local te ganaba los partidos igual, como vos dijiste, jugando más o menos y a veces mal, ¿dónde podemos ver la impronta del técnico? ¿Dónde aparece el técnico mostrando su diferencia? Mirá, yo en ese sentido no le veo. ¿Sabés qué le noto? Falta de convicciones. Le veo como que duda demasiado. Por ejemplo, el último partido en La Bombonera, Boca sale plantado de una manera, hace cambios y cambia el sistema, como bien hablábamos antes. Eso siento que no es un problema. Ahora, hace cambios para cambiar el sistema y a los diez minutos hace otro cambio y vuelve atrás con el sistema que tenía antes. Entonces, ahí está como confundido. En ese tipo de cosas veo que no está muy seguro con lo que está haciendo. Enzo, ¿algo para decir de Boca? No, a ver, yo lo que veo es un poco que no... La falta de confianza, coincido con FAP de los jugadores, también algo desde lo actitudinal, de que a Boca le cuesta pasar la pelota, digo, ¿no? En cuenta encontrar un circuito de pases, poder hacer una pared, alguna jugada. Sabemos que desde las individualidades, Boca hay momentos donde, bueno, si aparecen puede lastimar. De hecho, el primer gol fue, digamos, por la pegada de Pallero y Boca no daba la sensación de que podía descontar. Se le empezó a complicar hasta defensivamente a Boca. Sí, defensivamente. Yo creo que es consecuencia de lo mal que está parado en medio campo. Para mí, ambas cosas, tanto lo defensivo como lo ofensivo, la falta de generación, el problema está en el medio campo. No le encuentra la vuelta, cambia nombres, cambia nombres y no le encuentra la vuelta. Y para mí, esto es una opinión personal, siempre es un problema creer que jugar con tres delanteros te soluciona los inconvenientes. Para mí, a Boca le falta juego y una de las razones por las que le falta juego es que está poniendo tres delanteros y se queda con un volante menos. Señor Marcial Ferrelli. Bueno, y agregando...